Por ejemplo, en el último año yo creo que hemos aprendido todos muchísimo de la vida en general, ¿no? Pero es verdad que en el tema comunicativo, yo recuerdo el miércoles santo del año pasado, creo que fue el día más duro de los que llevábamos con la comunicación, porque era como el estar, pero no estar, y el estar tan lejos. Entonces, yo recuerdo que estructurando cómo íbamos a llevar el día y tal, cada uno aportó sus ideas, y yo recuerdo que se me ocurrió pedirle a los hermanos un pequeño fragmento de cuatro o cinco líneas nomás, con su nombre y su edad, de cómo hubiese sido su miércoles santo. Yo recibí cerca de 100 testimonios de gente además que lo usó como una vía de escape, como para expresarse, para desahogarse. Entonces, yo leí ahí testimonios muy duros y muy bonitos, de padres o de tíos que escribían en nombre de sus hijos lo que hubiese sido su primera estación de penitencia, o hermanos que llevan toda la vida saliendo y que era la primera vez que no se iban a vestir en Nazareno, porque nosotros siempre hemos salido, exceptuando un año, pero que no llegamos a vestir en Nazareno porque llegamos a la iglesia, y estaba lloviendo. Entonces, veía como todos los aspectos de la vida en la cofradía. Entonces, esa parte fue muy bonita. Y luego, cuando publicas un tuit con una imagen de la Virgen y le pones una sola frase, y alguien te lo manda y te dice, hoy me hacía falta esto. Entonces, es como que la gente se agarra a eso y en los tiempos en los que no hemos podido siquiera salir de casa, acercarle de esa forma una imagen, un rostro de la Virgen y poderse agarrar a ello, es una cosa muy gratificante que te lleva. ¡Gracias!